En 1972 Pablo Escobar, de 22 años de edad, ya se había convertido en uno de los criminales más notorios de Medellín, Colombia. Había robado coches, vendido mercancías de contrabando e incluso se había atribuido el mérito de asesinar a un adinerado terrateniente. Ahora estaba preparado para ampliar sus actividades más allá de Medellín. La cocaína, un extracto de las hojas de coca que florecían por toda Colombia, se estaba convirtiendo rápidamente en la droga favorita de los Estados Unidos. Escobar lo consideró su oportunidad de ganar dinero a lo grande. Las drogas, primero la marihuana y luego la cocaína, ofrecían una oportunidad a los jóvenes de ganar dinero deprisa. Y sí, había una obsesión por enriquecerse con rapidez. Es decir, ¿para qué pasarse 20 o 30 años ganando apenas lo suficiente si podías conseguir un millón de la noche a la mañana? El negocio todavía era nuevo y estaba relativamente desorganizado cuando Escobar comenzó como intermediario. Compraba cocaína a los productores y la vendía a los traficantes, que la enviaban a los Estados Unidos. La buena disposición de Escobar para matar y torturar le daban ventaja sobre los demás narcotraficantes. Si se enteraba de un contacto lucrativo, simplemente se hacía cargo. Siempre demostró a todos los que le rodeaban que no dudaría ni un momento en eliminar a cualquiera que se cruzara en su camino o supusiera una amenaza para él en el futuro. Si las cosas no se hacían como él quería, los hacía asesinar y seguía disfrutando de la cena. Poco después, Pablo Escobar dirigía la industria de la cocaína en Colombia. Una vez que hubo conseguido introducirse en los círculos de la droga, obtenía todo lo que quería, especialmente si se trataba de dinero y sexo. Siempre había preferido la compañía de las adolescentes. A los 25 años de edad, se enteró de que una de sus jóvenes amigas estaba embarazada. Pablo se casó con María Victoria Henao Vallejo, de 15 años de edad, en marzo de 1976. Un mes más tarde nació su hijo Juan Pablo. La pareja tendría una hija, Manuela, tres años y medio después. Recuerdo que le dijo a mi madre que se sentía muy contento y muy orgulloso de ser el primero de sus hijos en darle un nieto. Aunque pensaba como un criminal, en lo que atañe a su familia la quería profundamente. Fue un hombre respetuoso con su madre, que cuidó de sus hermanos y para el que su esposa y sus hijos lo eran todo. No se puede decir que fuera el clásico hombre de familia, pues engañaba públicamente a su esposa y tenía amantes dondequiera que iba. Pero al mismo tiempo se veía a sí mismo como una especie de patriarca y padre amante y realmente quería a su esposa y a los niños. El negocio de narcotráfico de Escobar creció tan deprisa en Sudamérica que pronto comenzó a enviar él mismo las drogas a los Estados Unidos. Uno de sus socios, Carlos Leder, ideó un innovador sistema de contrabando. Se le ocurrió la idea de organizar una red de transporte para la cocaína y montó una parada de transbordo con servicio completo en un diminuto callo de las Islas Bahamas. Construyó pistas de aterrizaje, posibilidades para repostar, un hotel, todas las comodidades. Pablo se aseguró de que ningún narcotraficante sacara cocaína de Colombia sin su permiso. Cobraba una comisión del 35% por cada envío y garantizaba su llegada. Con aún más dinero a su disposición, construyó sus propios laboratorios de procesamiento de la cocaína. Hacia el verano de 1976, Escobar y otros tres narcotraficantes crearon lo que posteriormente se conoció como el Cártel de Medellín. El Cártel de Medellín poseía la infraestructura en un tiempo en que nadie más la tenía. Si querías mover cocaína, necesitabas los aviones, necesitabas la red de distribución. Tenía el negocio completamente montado desde la jungla hasta la esquina de una calle en los Estados Unidos. Pablo, de 29 años de edad, era el líder indiscutible del grupo. Sobornaba a jueces, políticos y policías para que su negocio siguiera funcionando como una seda. Empleaba la intimidación y la violencia siempre que era necesario y vivía según el lema, plata o plomo. O coges el dinero o mueres. Y en prácticamente todos los casos entre plata o plomo, la gente coge la plata. Es algo natural para la naturaleza humana. Escobar se concentró en levantar su imperio. Y al contrario de los que trabajaban para él, rara vez probaba el polvo blanco que vendía. Se dice que apenas probaba la cocaína. Solía tratar con desprecio a las personas adictas. En 1979, el cártel de Medellín controlaba más del 80% de la industria norteamericana de la cocaína, que movía miles de millones de dólares. Y Pablo Escobar se había convertido en un hombre rico. Construyó una finca de 63 millones de dólares llamada Hacienda Los Nápoles, 120 kilómetros al este de Medellín. La pequeña avioneta que empleó para transportar su primer cargamento de cocaína, se erguía orgullosa en la entrada de la propiedad de 7.400 acres. La enorme finca incluía 20 lagos artificiales, una pista de aterrizaje, un helipuerto, 6 piscinas y un zoológico lleno de animales exóticos. No sabía qué hacer, así que construyó primero el zoo. Construyó un zoo enorme con elefantes, rinocerontes, jirafas y otros animales. Pablo también quiso compartir su riqueza con el público. La gente tomaba autobuses en Medellín para visitar su propiedad. Según iba creciendo su reputación de criminal, Escobar comenzó a compararse con otros forajidos legendarios. Compró un sedán cosido a balazos de los años 30, afirmando que había pertenecido a Bonnie & Clyde. A veces incluso se disfrazaba de su héroe, el revolucionario mexicano Pancho Villa. A Pablo le parecía muy atractiva esa imagen de rebelde latino capaz de asestar un golpe a los norteamericanos. Detrás de las puertas cerradas de su exótica hacienda, el narcotraficante celebraba fiestas salvajes en las que satisfacía su deseo de menores. Escobar y sus secuaces recogían a colegialas en las calles de Envigado. A la salida de los colegios. Y las invitaban a que volvieran. Y si posteriormente esas niñas resultaban problemáticas en algún sentido, quizá por quejarse a la policía o a los padres, o si se creía que habían visto demasiado, las liquidaban sin más ceremonias. Sus invitaciones estaban bastante solicitadas entre la élite de la sociedad colombiana. Se consideraba a Pablo el mejor anfitrión de Latinoamérica. Sus fiestas eran literalmente orgías con las mujeres más bellas y las mejores bebidas. Había para todos los gustos, legales o ilegales. Había drogas. Había chicas. Había chicas muy jóvenes. Había competiciones y juegos sexuales muy extraños. Juegos eróticos. A veces, Escobar ordenaba a las chicas que se desnudaran y treparan a un árbol mientras sus huéspedes miraban. O organizaba una carrera. La chica que la ganaba se llevaba un coche nuevo a casa. María, la mujer de Pablo, sabía de sus fiestas sexuales. Pero estaba dispuesta a mirar hacia otro lado para seguir casada con uno de los hombres más ricos de Colombia. Además, Pablo era un padre muy afectuoso. Cuando Manuela tenía dos años, su guardaespalda se ofreció a llevar a la niña, a cambiarla, a ayudar con esas tareas diarias. Y Pablo insistió que en ningún caso. Porque el día que ya no pudiera ocuparse de su hija, dejaría de ser Pablo Escobar. Escobar quería que se le considerara un gran hombre. Regaló millones para ayudar a los pobres. Construyó carreteras, canchas de fútbol e incluso una urbanización llamada Barrio Pablo Escobar. A Pablo le dolía mucho ver sufrir a la gente. Creía que todos aquellos pobres debían vivir dignamente y tener sus propias escuelas e iglesias. Quería que tuvieran una vida decente. Escobar quería ser Robin Hood en realidad. Quería que la gente le siguiera. Quería convertirse en un héroe para la clase trabajadora, para los campesinos. Para promocionar aún más su imagen, en 1982 se presentó candidato al Congreso. Básicamente había conseguido todo el poder posible en el mundo del crimen. Y comenzó a buscar formas de legitimar su industria y también de aumentar y elevar su propio poder personal. Con 32 años fue elegido congresista sustituto. Lo que significaba que podía acudir durante la ausencia de un miembro. Para Escobar su elección demostró que el pueblo le amaba.